Al menos 13 municipios del estado, entre ellos Aguililla, no han podido reclutar elementos de la policía municipal. Así lo informó Israel Patrón Reyes, secretario de Seguridad Pública, pues aparentemente nadie quiere entrar a trabajar en esas zonas. Tenemos varios, por ejemplo, Ocampo tiene muy pocos policías, Pastor Rotiz, Coahuayana también tiene muy poquitos. Pues Aguila nunca ha tenido elementos del municipio, nosotros hemos reforzado hasta con poquito más de 40 elementos desde aquellos tiempos en que había complejidad en la región. Gracias a ese reforzamiento, pues digamos que el municipio tiene cierto orden, pero esos y muchos otros municipios no han tenido en sus planes de seguridad contratar personal. Es muy difícil encontrar perfiles y aquí es donde nosotros hemos ampliado convocatorias a otros estados. De hecho, gran parte del estado de fuerza de la policía de Michoacán, pues son de otros estados, porque aquí hay muy poco interés. En este contexto, el titular de la SCP señaló que de manera permanente dentro de la corporación registran de entre 50 a 80 bajas al mes. Sin embargo, es el mismo número de reclutamiento. Los principales motivos de la deserción, falta de interés o de vocación para servir. Hay una gran cantidad de movimientos de personal altas y bajas mes a mes. Yo podría decirte que cada mes tenemos entre 50, 70, 80 bajas y 50, 60, 80 altas. Entonces, es un tema muy permanente el proceso de reclutamiento. Patrón Reyes, además, agregó que cuando iniciaron el sexenio, se recibió una corporación con 1.200 elementos y a la fecha cuentan con un total de 6.900 y se prevé cierre en la administración con al menos 7.000. José Vidales en las imágenes, Amirani Gutiérrez, Noti 13.